Los oftalmólogos del Ministerio de Salud no hacen algo para mejorar la condición de la vista de los conductores de autobuses en San Pedro Sula. Ellos continúan con su calamitosa enfermedad. Los pobrecitos, enfermos, de los tres colores de las luces de los semáforos, solo ven el verde. Como este enfermito, que estando en rojo para todos nosotros la luz del semáforo, él la ve verde. Y este otro, que no logra ver la línea blanca a modo de prolongación de la mediana del boulevard, que le indica que no puede estar encima de ella, pero él no la ve, entonces hace fila en línea paralela. Oftalmólogos del Mario Catarino Rivas, salgan a tratar a esta gente. De repente tendremos una tragedia y no será culpa de los conductores. Con el discurso de imágenes de Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, abriendo brecha.